Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos, deseándoles siempre se encuentren bien. De igual manera, a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo, estamos acá en el oriente del estado de Chacán llegando a ustedes con Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. De igual manera, estamos llegando a ustedes a través de www.tvmonarca.com. Esta es nuestra página y ahí usted ingrésela en su televisión con internet, en su teléfono o en su computadora y nos puede seguir las 24 horas del día. Estamos llegando a ustedes también a través de TV Monarca Facebook, TV Tajimaroa Facebook. En YouTube, la plataforma de YouTube, también estamos transmitiendo TV Monarca. Y estamos en la plataforma de Livestream, Vimeo TV Monarca. Gracias por su preferencia. Vamos, ahí tenemos nuestros teléfonos del estudio. Nos vamos con la voz de Michoacán, uno de los diarios más importantes en el interior del país y el de mayor circulación en el estado. La Secretaría de Salud descarta riesgo para la población tras primera muerte de una persona por gripe aviar. Nunca se había visto esto, así es que no es muy buena noticia, no hay que menospreciarla. Cierran atajo de Chedraui en la No Cupétaro y las borracheras del estacionamiento. ¿Cuándo? Dicen clientes. Bueno, Peña Nieto llama a Chedraui para felicitarla por ganar la elección presidencial. Chedraui pide abrir todos los paquetes electorales ante impugnaciones de la oposición. Balean a hombre en la colonia Jardines del Rincón, en Morelia. Ahora, el YEM determina abrir 21 de 36 paquetes electorales por presuntas violaciones para favorecer a Jorge Medina en Tlalpujagua. Dice, ¿será por favorecer o para favorecer? Vamos a ver en un momento. Amenazas por un caso de que litigaba, línea de investigación, un asesinato del académico Yankadet. Organizan caminata a canina en Morelia para manifestarse en contra del maltrato animal. Camionero y motociclita se lian a golpes en la avenida Madero Poniente, en Morelia. Pues ahora, ¿quién anda allí golpeando? La autoridad no está presente. México se consolida entre los 10 principales exportadores de jitomate del mundo. Michoacán es una de las entidades que se destacan en la producción agrícola de jitomate con 302.656 toneladas con corte al mes de marzo. El Issste advierte sobre los daños que los azulitos y las o michelas causan a la salud. La entidad de salud advirtió que el consumo de estas bebidas elaboradas contribuye al aumento de peso y al desarrollo de problemas de salud crónicos. Ausados jóvenes. Bueno, ¿quién era Jan Kadet Odiipa? El académico asesinado en Morelia. La ciudadanía realizó múltiples acciones en defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, especialmente de los pueblos indígenas, de los grupos migrantes y de las víctimas de violencia de género. Confirma el INE la autenticidad de los materiales y documentos electorales usados el domingo. La ciudadanía puede tener certeza de la autenticidad de los documentos y materiales electorales, dice Martín Fass. Pues debemos de atender lo que diga el INE, este Instituto Electoral de México. Secretaría de Cultura lanza convocatorias de danza, pintura y estampa. Muere actor mexicano. Huyó a Estados Unidos tras ser amenazado por un presidente en México. Vamos a ver de quién se trata. Esto en el área de entretenimiento. Diversas personalidades del medio artístico han lamentado la partida de Armando Silvestre. Directores, actores y productores han destacado su talento y su contribución al cine nacional. El mundo del cine en México se encuentra de luto tras el fallecimiento de Armando Silvestre Carracosa, reconocido actor que dejó una huella imborrable en la época de oro del cine nacional, con una carrera que abarcó más de seis décadas. Silvestre se destacó por su talento y carisma en la pantalla grande. Armando Silvestre nació el 2 de noviembre de 1923 en México. Desde temprana edad mostró su pasión por la actuación, lo que lo llevó a debutar en el mundo del cine en la década de 1940. A lo largo de su carrera participó en innumerables películas que lo consolidaron como uno de los actores más queridos y respetados de su generación. Lamentable deceso de Armando Silvestre Carracosa, la noticia de su fallecimiento ha conmovido a colegas, amigos y seguidores quienes han expresado su pesar en redes sociales. Lorena Silvestre, familiar del actor, compartió en su cuenta de Facebook, descanse en paz el actor Armando Silvestre a los 98 años de edad. Su interpretación es inolvidable si su presencia en la industria cinematográfica mexicana lo ha recordado por siempre. Diversas personalidades del medio artístico han lamentado la partida de Armando Silvestre. Su legado perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él y de aquellos que disfrutaron de su trabajo en la gran pantalla. Armando Silvestre confesó que fue amenazado por un presidente mexicano, el actor de la época de oro del cine nacional que vivía en Estados Unidos, reveló que pese a su consolidada carrera en México, tuvo que oír del país tras sufrir una amenaza de parte del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, debido a su relación con la actriz Linda. Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron mire, olvídese de esta persona, Linda. Dije, sí señor, cómo no, que me iba a poner a discutir con seis guaruras allí y me fui para que ya no me vieran en México, narró en una entrevista. Armando Silvestre deja un vacío en la industria cinematográfica mexicana, pero su legado perturbará a través de las icónicas actuaciones. Descanse en paz, Armando Silvestre, que pues no fue conocido obviamente ya por las nuevas generaciones aquí en México. Tenemos información de Corte Nacional de la Voz de Michoacán, viene de la Ciudad de México, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, exhortó este miércoles a que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir, como ha impugnado la oposición y defendió que las del domingo fueron elecciones limpias con las que su alianza obtuvo el triunfo en el Ejecutivo, así como la mayoría en el Congreso. Estamos seguros, dijo Sheinbaum, del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática, afirmó en un video en X la representante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional Morena y de los partidos del Trabajo, PT y Verde Ecologista. La oficialista señaló que así lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por eso, estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos, agregó Claudia Sheinbaum, quien mencionó que los últimos resultados del INE le dan un 59.3% de votación, frente a un 27.9% para la opositora Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, y un 10.41% para el tercer aspirante Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Añadió que las cifras del programa de resultados electorales preliminares, con cerca del 95% de las actas capturadas, indican que su coalición Sigamos Haciendo Historia ganó con un resultado contundente, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó estos días que ha estado trabajando en la formación del equipo con el que gobernará, del que dijo estará dando más detalles durante las siguientes semanas, así como en su plan de gobierno 2024-2030. Por último, Sheinbaum comentó que cuando concluyan los cómputos distritales de la elección, anunciará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para comenzar el proceso de transición. Bien, pues tenemos breves notas internacionales para usted. Entran en circulación billetes de banco con la imagen del Rey Carlos III en el Reino Unido. Boeing logra lanzamiento exitoso de su primera nave tripulada rumbo a la Estación Internacional Espacial. El mundo lleva un año batiendo récords de calor y Guterres, el secretario general de la ONU, pide acción contra energías fósiles. Petro dice que no descarta buscar la reelección en Colombia en un futuro, claro. Israel bombardea el centro de Gaza en pleno esfuerzo internacional para una tregua, cosa que se ve casi imposible. Ministra advierte que sequía severa en Brasil terminará tras fuertes lluvias. Bueno, pues esperemos que sí, así sea. Israel bombardea, repetimos, el centro de Gaza en pleno esfuerzo internacional para una tregua. Un museo submarino protege los corales en el Caribe colombiano. Bueno. Putin amenaza con entregar armas de largo alcance para atacar objetivos occidentales. Pues sí, ya que le están dando armamento también de largo alcance a Ucrania. Fiscal de Venezuela tacha, dice aquí, asesinato de disidente en Chile como de falsa bandera. Todo esto en notas internacionales. Nos vamos ahora con notas nacionales del diario El Excelsior. nacional. Primer caso humano de gripe aviar en México, no existe riesgo para la población, dice la COFEPRISP. Eso decían del COVID. Esto se sabe del mexicano que murió por la cepa AH5N2. Vamos a ver, sin que esto sea un motivo de exageración o que queramos exagerar todos, sino simplemente dar la nota tal como es. Viene de El Excelsior. México se convirtió en el primer país del mundo en reportar la muerte de una persona por gripe aviar. Aquí te explicamos todo lo que se sabe en caso del hombre que vivía en el Estado de México. Bueno, sabemos que ya ha habido reportes. Aquí los hemos dado de otras partes del mundo donde fueron contaminados personas por gripe aviar. Dice, pero aquí dice, se convirtió en el primer país del mundo reportar la muerte de una persona por no atenderse, sería. Pero de que hay personas contaminadas en otras partes del mundo, las hay incluso Estados Unidos. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, aquí te explicamos todo lo que se sabe del hombre que vivía en el Estado de México y cómo se contagió. En un comunicado, la Organización Mundial de la Salud indicó que México confirmó este 23 de mayo un caso de infección humana por el virus de la influencia aviar en un ciudadano de 59 años de edad del Estado de México, que no tenía antecedentes de exposiciones a aves de corral u otros animales. Ahí está el problema. ¿Cómo le fue inoculado ese virus? El paciente tenía múltiples condiciones médicas subyacentes. Sus familiares informaron que ya había estado postrado en cama durante tres semanas por otros motivos antes de la aparición de los síntomas agudos, indica el comunicado de la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal confirmó que el paciente tenía antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de larga evolución. La Organización Mundial de la Salud indicó que el hombre de 56 años tuvo los siguientes síntomas a partir del 17 de abril del 2024. Fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas, malestar general. El enfermo fue hospitalizado el 24 de abril en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y murió ese mismo día por complicaciones de su padecimiento. Tras el deceso se confirmó con una muestra que el paciente había dado positivo al virus de influencia A. Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes, Centros de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER, donde indicó que la muestra era positiva a influenza. El 20 de mayo la muestra fue recibida en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del Centro Nacional de Influencia de México, para su análisis obteniendo resultado positivo para influenza A. La Organización Mundial de la Salud dijo que durante la investigación epidemiológica no se reportaron más casos de gripe aviar y que de los 17 contactos hospitalarios identificados solo uno reportó síntomas. El contacto reportó secreción nasal entre el 28 y 29 de abril, sin embargo, las muestras tomadas de estos contactos entre el 27 y 29 de mayo dieron negativo para influenza y SARS-CoV-2. Además, se identificaron 12 contactos adicionales, 7 sintomáticos y 5 asintomáticos cerca de la residencia donde vivía el paciente del Estado de México, dando negativo a SARS-CoV-2 e influenza A e influenza B. ¿Qué? Bueno, pues qué raro. La Organización Mundial de la Salud indicó que en marzo pasado se detectó un brote de gripe aviar de alta patogenicidad en granja vícola de Traspatio, en Michoacán, fronterizo con el Estado de México, donde residía el caso. Asimismo, en el mismo mes se identificó un brote de influenza aviar en aves de corral en Texcoco y un segundo brote en abril en Temazcalapa. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible establecer si este caso humano está relacionado con los recientes brotes en aves de corral en el Estado de México y Michoacán. Vamos a ver qué investigaciones hay y esperemos que no sea algún caso que pueda provocar una epidemia. Bueno, hayan gripe aviar altamente patógena en alpacas por primera vez en Estados Unidos. Esto se reportó también el pasado fin de mes. Reportan segundo caso de gripe aviar en humanos por epidemia en vacas en Estados Unidos. Esto lo reportamos nosotros el día 22 de mayo del mes pasado. Bueno, pues el expresidente Peña Nieto habló con Claudia Chemban por su triunfo en las elecciones y lo felicitó. Y Chemban dice que está contenta con esa felicitación. Hombre, yo que iba a estar contenta con esa felicitación de ese expresidente corrupto igual que los anteriores. Y pues la corrupción no acaba en México. Dice la cenacica que en México está libre de gripe aviar en granjas comerciales. Bueno, será porque hay más control de vacunación. Bueno, matan a hombre durante una fiesta de cumpleaños en un restaurante. Bueno, ¿qué más tenemos? Tras recuento de votos, se confirma triunfo virtual de Alejandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc. Difieren audiencia del caso Ciro Gómez de Leyva. Un juez de reclusión norte difirió la audiencia que se tenía para este día contra Junuel Elizabeth Flores y Cintia Yeyetsi por el delito de asociación delictuosa. Bueno, nota nacional, la muerte de un catedrático en Deportivo de Morelia. Dimos cuenta esta mañana, prestigioso abogado catedrático y docente Juan Carlos Cadet Odimba fue muerto a balazos cuando realizaba ejercicio. Él era originario de África. Bien, vamos a irnos a más información que tenemos de corte nacional e internacional del Excelsior, el diario de la vida nacional. Nos dicen que es todo, entonces nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo para ustedes y enseguida notas regionales y estatales. Con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía en Michoacán y garantizar el abasto de agua, el gobierno de Michoacán inició con la estrategia de estimulación de lluvia. A través de este sistema se monitorean nubes con mejor humedad para la estimulación, así que se pronostica que en próximas fechas comience la lluvia en las zonas más secas del estado. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de miércoles 5 de junio. ¿Qué tenemos? Vea usted, tenemos una formación nubosa frente y sobre lo que es el Golfo de Tehuantepec y que viene avanzando lentamente lo que es la onda tropical número 2 que va a proporcionarnos desde luego nublados en el sureste en la península de Yucatán más tarde serán aislados los nublados, pero al fin nublados con precipitaciones de ligeras a moderadas en la península y de fuertes a muy fuertes las precipitaciones en el estado de Chiapas. Habrá también el arribo de humedad que viene desde el Pacífico, muy poca humedad del Golfo de México hacia los estados del centro. Habrá nubosidad ya al final de la tarde, la noche con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas. Y para el noreste, ya hemos hablado muchas semanas del noreste, bueno pues sigue esa condición de nublados con precipitaciones también de ligeras a moderadas y la formación de torbellinos y posibles tornados para la tarde y primeras horas de la noche. Los vientos para los estados del norte de hasta 70 kilómetros por hora con la formación de algunas torbaneras. Para el día de mañana, vea usted, para el día de mañana 6 de junio seguiremos esperando la formación de torbellinos sobre los estados del noreste principalmente el viento de componente sur para el Golfo de México de entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. Tendremos el arribo de humedad hacia el sureste, hacia la península de Yucatán. Precipitaciones importantes que seguirán para el estado de Chiapas, algunas ligeras a moderadas tanto en el centro como en el occidente y también en el noreste de la república que sigue la formación de torbellinos o posibles tornados en el noreste de la república mexicana con vientos que pueden alcanzar los 70 kilómetros con torbaneras para el norte, el occidente y centro de la república mexicana. Ciudad de México, mañana jueves 6 de junio esperaremos precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas, chubascos, una temperatura mínima por la mañana de 16 a 18 y la máxima de 31 a 33 grados celsius y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Pero sí, esperamos un día la mayor parte de él bastante, bastante soleado, pero en la tarde las precipitaciones. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Ey tú! ¿Qué estás esperando para emprender tu propio negocio y reforzar tus conocimientos? El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, ICADMI, ya abrió inscripciones. Te ofrece muchas opciones para desarrollar todas tus habilidades. Búscanos en redes sociales como ICADMI y visita nuestra página web www.icadmi.edu.mx. Ven y capacítate con nosotros. Gobierno de Michoacán Tú puedes combatir el dengue. Lava, tapa, voltea y tira. Lava y tapa cualquier recipiente donde almacenes agua, como tinacos, cubetas y pilas. Voltea los objetos que no utilices frecuentemente, como macetas, tambos y tinas. Tira botellas, llantas, latas, trastes y cualquier cacharro que ya no uses, ya que se pueden convertir en criaderos de moscos. Gobierno de Michoacán Gracias, esta elección la hiciste tú, con tu participación, con tu decisión, con tu impulso, con tu voz. Gracias por ir a las hornas y votar, demostrando el poder de nuestra democracia. Cada voto cuenta y Michoacán contó contigo. Agradecemos tu confianza y seguiremos trabajando para garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Te sientes deprimido, con ansiedad o has tenido ideas o intentos suicidas? Hablemos 4433-14-16-17 o 4433-15-90-37. Aquí te escuchamos. Línea telefónica para la atención psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Michoacán. Honestidad y trabajo. Ante la ola de calor que afecta al país, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a evitar la deshidratación con la toma diaria de dos litros de agua simple para el caso de los adultos y litro y medio para niñas, niños y adolescentes. Y es que el agua es capaz de regular la temperatura corporal, mantener la piel hidratada y elástica, lubricar articulaciones y órganos y obtener una buena digestión. Pero es importante racionarla y no desperdiciarla. Recuerda cuidar a personas adultas mayores, niños y niñas menores de 6 años y animales en compañía o situación de calle. Identifica los signos de alarma del dengue. Si tienes fiebre, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, fatiga, sangrado en encías, nariz, heces u orina, hasta una irritabilidad constante, podría ser dengue. La atención a tiempo salva vidas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Gobierno de Michoacán. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Revisa y repara las fugas. Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de 100 a 1.000 litros de agua diarios. No utilices manguera para lavar pisos, ventanas o automóvil. Con esto podrás ahorrar hasta 500 litros. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Gobierno de Michoacán. Cuida, through you. Ahora, vamos a ver. La Secretaría de Educación de Michoacán ahora es CE digital. Ingresa a dti.ce.michoacan.gov.mx y podrás realizar más de 20 trámites que antes solo eran de manera presencial. Ahora con un clic podrás obtener una licencia, reanudación o baja temporal y muchos servicios. dti.ce.michoacan.gov.mx es sencillo, transparente y sin filas. Michoacán. Honestidad y trabajo. No hagas fogatas, tires basura, cerillos o colillas de cigarro en áreas forestales, carreteras y caminos. Reportes y denuncias anónimas a 911 y 089. Pongamos un alto a los incendios forestales. Gobierno de Michoacán. Para prevenir la deshidratación y los golpes de calor, la Secretaría de Salud de Michoacán mantiene activos sus 364 módulos de hidratación oral. Fueron instalados en todos los centros de salud que hay en el estado, para que la población acuda a solicitar atención inmediata y de emergencia en caso de insolación. En estos módulos, los profesionales de la salud brindan terapias de hidratación gratuitas, otorgan consulta médica y distribuyen sobres de vida suero oral. Entérate. ¿Sabías que puedes estudiar lenguas extranjeras o certificarte en idiomas con apoyo de una beca? En el Instituto de Educación Media Superior y Superior abrimos una convocatoria para que puedas estudiar francés, italiano, inglés, portugués, chino, japonés y alemán. Consulta las bases y los requisitos en nuestras redes sociales y la página oficial del GEMC-SEN en Welcome to the World Languages. Michoacán. Honestidad y Trabajo. Yo busco la entrada, andeba este el aire, buscar el modo. Yo lo que hago con mi obligada, pedirle a Dios, presionarnos en forma de trabajar, para que Dios nos ayude y no nos pase nada. José Cruz Flores y Saavedra, 726 jefe. Llevo 35 años. Empecé de 20 años en Estijale, en incendios forestales. Desde los 14 años empecé a subir como voluntario. El jefe de abrigada de la 726 es José Cruz Flores, que es el jefe y él es mi tío, hermano de mi mamá. Entonces pues siempre me la arrimábamos como abrigadista, pues él siempre nos protegía. Es un riesgo y también es una pasión que se vuelve proteger el ambiente. La verdad lo siento muy importante. Desgraciadamente la gente no lo reconoce, que nuestra labor es muy importante en cada momento. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de nuestras casas y quién sabe si vamos a regresar. Eso es algo que la verdad, para mis seres queridos, ellos lo tienen en mente. Me levanto todos los días y salgo a combatir y me despido de ellos. Un abrazo y un beso y con la bendición de que los pueda volver a ver al día siguiente. Cuídate de las altas temperaturas, que el calor no te pegue. Utiliza protector solar, lentes, sombrero o gorra y ropa holgada. Recuerda, cúbrete del sol, evita salir al mediodía. Come alimentos frescos, como frutas y verduras y toma agua constantemente para mantenerte hidratado. No dejes a niños, niñas, adultos mayores ni a tus mascotas encerradas en el automóvil, en una habitación sin ventilación o expuestos directamente al sol. Gobierno de Michoacán. Ven y descubre el alma de México. Michoacán. Siente la magia de cada rincón. Maravillate con sus paisajes y atardeceres. Un espectáculo sin igual. Explora sus playas y lagos. Recorre las calles empedradas de sus pueblos. Viaja por un camino lleno de historia, tradición y cultura. Michoacán lo tiene todo. Michoacán, el alma de México. En Michoacán, primero el peatón. Al conducir, respeta las zonas peatonales, cede el paso y cumple con los límites de velocidad. No utilices el teléfono celular y si tomas alcohol, no manejes. En Michoacán, primero el peatón. Gobierno de Michoacán. Bueno, una vez que terminó el PREP, el PREP, este conteo rápido, el día lunes, martes, parte del martes, hoy miércoles, se encuentra ya, se encuentran en todos los estados del país, en todos los distritos electorales federales del INE, con el recuento ya ahí en vivo, pudiéramos llamarle, donde se han visto irregularidades, se abren los paquetes y donde están de acuerdo todas las actas de los diferentes partidos, pues únicamente se anotan los resultados, en donde se sospecha de alguna anomalía o falta de algún documento, se abren las urnas. Y aquí, por ejemplo, en el estado de Michoacán, hay algunos casos que se están viendo recuentos. En Irimbo tenemos una información que nos comparten los simpatizantes y miembros del PRD de Irimbo, en Michoacán, donde instalaron un plantón en el YEM de este municipio para solicitar un recuento de votos. Vamos a escuchar a ver qué dijo esta persona que nos compartió del PRD la solicitud que está haciendo al YEM de Irimbo para que se cuenten todos los votos. Dice, únanse, pueblos, a defender nuestros derechos y la voluntad de más de 3.000 vecinas y vecinos irimbenses. Está pidiendo el recuento de todas las casillas. Vamos a escuchar. A todo el pueblo de Irimbo, a sus tenencias, a sus alrededores, San Lorenzo, San Francisco y Pundio, la tenencia de aquí, de Sincingareo, hoy, miércoles 5 de junio, a las 4.36 de la tarde, nos encontramos aquí, solidarizándonos con nuestros compañeros representantes ante el IEM y en apoyo a nuestro proyecto. Montando una guardia pacífica, es decir, que siempre hemos sido respetuosos, que creemos en la democracia, pero que al haber existido a manos llenas la compra de votos, amenazas y amedrezamientos se rompe con el tema. Estamos solicitando al IEM que se abran todas las casillas, las 21 casillas, esto con fundamento a lo establecido por el artículo 209, inciso B y 212, inciso A, donde dice que al existir una diferencia mayor de votos nulos, que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se deben abrir todas las casillas. Creemos en las instituciones y hoy estamos acompañando de forma pacífica a nuestros compañeros y a los más de 3.000 votantes, a lo cual exigimos que se abran todas las casillas y se haga respetar el derecho a la expresión y al derecho de saber con pruebas fijas el resultado que corresponde a todas y todos nuestros compañeros y parte del pueblo, porque ya estamos cansados de que anden con lo mismo, amenazas, amenazándonos, estamos de forma pacífica, así que hago un llamado a todo el pueblo de Irimbo, a todas sus comunidades, a que vengan y nos apoyen en esta causa, porque no estamos defendiendo derechos de nosotros, estamos defendiendo los derechos del pueblo. Gracias, bonita tarde. ¡Bravo! Bien, pues ahora toca el YEM en Irimbo, tenemos entendido que está revisando las urnas donde hay cierta incertidumbre o donde están manifestando que puede haber más votos nulos. Este proceso yo creo que termina en unos momentos más, si no es que ya terminó, estaremos entrevistando a los directivos del YEM de Irimbo para que nos den su punto de vista o cuál es el procedimiento a seguir. Así es que así están las cosas, les mantendremos informados. bien, en otra información, tenemos para ustedes también, esta viene del CONALEP, en el marco del Día Internacional, dice aquí, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, ya vamos a la mitad de las actividades con motivo de la doceava semana CONALEP de protección al medio ambiente. Escuchemos. Con los alumnos de CONALEP, esperemos que este tipo de actividades se repliquen en un futuro, es parte de la educación integral que pretendemos con los jóvenes, esperando que esto se replique nuevamente con otras nuevas generaciones y que estos árboles también, así como esperemos que ven frutos, pues ese fruto lo vean nuestros jóvenes de nuevos ingresos para que se motiven y sigan con este tipo de actividades. Bueno, tenemos información de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán, la mariposa monarca, la tortuga marina y el pelícano borregón, las especies que han hecho del Estado de Michoacán su casa este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas como relevante para concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el entorno y resarcir los cambios que se han generado desde hace años a raíz de la intervención humana. En ese sentido, la Secretaría de Turismo de Michoacán, dependencia encabezada por Roberto Monroy, García recordó que además de la riqueza y el natural que ha logrado atraer el turismo de la naturaleza y aventura, el Estado también brinda la oportunidad de ver a las tres especies que han hecho de la entidad su hogar, la mariposa monarca, la tortuga marina y el pelícano borregón. Estas son las tres migraciones más importantes que existen en Michoacán, el alma de México y por las cuales también se reconoce al Estado a nivel internacional, por lo que la dependencia estatal invita a la población a sumarse a la responsabilidad de cuidar a las especies y el entorno a las que llegan para pasar una temporada en el paraíso que es Michoacán. La ONU ha señalado para este 2024 el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el tema de nuestras tierras, nuestro futuro, somos la generación de la restauración. Pues sí, tenemos este privilegio a los michoacanos. Hay que cuidar, hay que cuidar. Bueno, más información a través del programa de fomento a la lectura en Michoacán se lee la Secretaría de Educación del Estado llevará a cabo una gran jornada que iniciará mañana jueves en compañía del director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo 2. Bueno, pues esta promoción de la lectura es importantísima para, sobre todo, para los niños y jóvenes. Seguiremos fomentando la lectura, creemos que es uno de los caminos en los que debe persistir para tener una sociedad más sensible, creativa, humanista y con pensamiento crítico. Vamos a seguir llevando libros, talleres, charlas a las escuelas y espacios públicos, expresó la Secretaría de Educación Gabriela Molina. Junto a la Secretaria de Cultura, Educación y el COBAEM, se realizará una serie de actividades de fomento a la lectura en la que se prevé la participación de más de 1.500 personas. En el programa se concentra la entrega de reconocimientos a los ganadores del Congreso los que cuentan los libros. Así se denomina este Congreso. Las actividades están programadas para el 6 y 7 de junio. Además de Taibo II, se contará con la presencia del reconocido ilustrador Ricardo Peláez para hablar sobre la novela gráfica y la colección del Fondo de Cultura Económica Vientos del Pueblo. Entre las sedes están la benemérita y centenaria normal urbana Jesús Romero Flores, el Centro Cultural Universitario, la Escuela Normal Superior de Michoacán y la Secundaria Técnica 99 José Rubén Romero. A través de las redes sociales de las instancias involucradas se dará a conocer detalles de las actividades. Bueno, esperemos que pronto también estén por acá en el oriente del Estado de Michoacán. Ya estuvieron en Zitácuaro. Ojalá se amplíen estos programas para más municipios aquí en Michoacán. Bueno, con todo éxito se llevó este evento allá en la Escuela Secundaria Técnica 58 de Sengio. Felicidades. Donde pues se dio la bienvenida al jardín polinizador. Bueno, invita a un polinizador a comer, instala en tu casa o escuela un jardín de plantas con flores de preferencia nativas de tu región. si saben que las colmenas pues se están extinguiendo. Eso será gravísimo para la humanidad. Así es que felicidades a esta secundaria técnica número 58 de Sengio de este evento con motivo del Día del Medio Ambiente no lo dejó desapercibido. Hubo un acto cultural donde participaron todos los alumnos de esta secundaria. Felicidades a los directivos y profesores de esta institución educativa secundaria técnica número 58. Hubo participación también de padres de familia, profesores, también autoridades educativas, autoridades municipales. Enhorabuena y los felicitamos. Por ahí estaremos pronto en esta secundaria técnica número 58 de Sengio. Felicidades a sus directivos. Bueno, ahora vamos a CONALEP de Ciudad Hidalgo que ya está por concluir sus inscripciones. Así es que apúntese carrera de enfermería, carrera de informática y carrera de contabilidad. Hola, soy Yasmin, soy estudiante del plantel CONALEP Ciudad Hidalgo en la carrera de informática. En la carrera de informática he aprendido a programar, a crear bases de datos, el mantenimiento de las computadoras, así como otras cosas más. Si deseas estudiar informática, el CONALEP es tu mejor opción, no lo pienses más. Tenemos los mejores maestros, tenemos las mejores instalaciones y dos laboratorios de cómputo totalmente nuevos. Inscríbete. Mucha atención por favor a los jóvenes que están tratando de seguir una carrera en la licenciatura de administración y licenciatura en contaduría. Son dos carreras que se ofrecen en la unidad profesional de la Universidad Michoacana en Ciudad Hidalgo. Atención, aspirantes a estas licenciaturas de administración y contaduría, curso de inducción, este curso de inducción será el 7 al 9 de agosto del 2024, así es que póngase en contacto o visite ahí la unidad profesional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Jóvenes, no desaprovechen, ingresen a esta página para obtener mayor información. en relación con esto que les acabamos de mencionar de los cursos de inducción, tenemos un aviso importante a las y los aspirantes que no han podido ingresar al curso de inducción porque no les ha llegado clave o contraseña a sus correos, favor de escribir al siguiente chat, pongan mucha atención al whatsapp 446 443 perdón 443 37 69 449 o comunicarse al 443 31 31 412 extensión 3 a ver jóvenes estudiantes del tecnológico superior tenemos un aviso pongan mucha atención te gustaría liberar tu crédito comunitario bueno aquí tienes la oportunidad que buscabas libera tu crédito participando como guía en el evento pre nacional de arte y cultura del tecnológico nacional de méxico donde seremos seremos sede para más información acudir al área de artes a ver vamos a ver al área en este caso de extensión educativa en el edificio M planta alta con el ingeniero David Aguilar tienes hasta el próximo viernes para apuntarte y liberar tu crédito comunitario allí mismo en el tecnológico superior de ciudad algo se va a cabo el día de ayer autoridades del instituto tecnológico superior de ciudad hidalgo encabezadas por el director general maestro javier irepan hacha abanderaron a los participantes de la disciplina de ajedrez que del 4 al 7 de junio del año en curso representarán al tecnológico en este evento pre nacional deportivo en la modalidad de deportes individuales siendo sede el tecnológico de aguascalientes ya desde hoy están allá en aguascalientes en su mensaje irepan hacha exhortó a los estudiantes a vivir y disfrutar la experiencia que tendrán al mismo tiempo les pidió poner en su participación lo mejor de ellos para que por consecuencia vengan los mejores resultados pudieron estar en el abanderamiento la directora de planeación y vinculación maestra verónica durán martínez el subdirector de gestión tecnológica y vinculación doctor juan cosé maldonado garcía el responsable del departamento de extensión educativa ingeniero david aguilar espino todos ellos se sumaron al mensaje del director general diciéndoles unas palabras de aliento y de buena vibra para que sigan poniendo en alto el nombre del TEC ciudad hidalgo cabe mencionar que también se contó con la presencia del coordinador de los clubs así como el instructor del club de ajedrez y la responsable del viaje esperemos buenos resultados pronto tenemos información de casa michoacán el gin en chicago a ver para todos nuestros paisanos en eeuu como parte de la presencia michoacana en illinois casa michoacán el gin te invitan a un taller sobre seguridad cibernética digital con pepe garcía profesional en la tecnología de la información la seguridad cibernética es muy importante porque abarca todo lo que tiene que ver con la protección de los datos confidenciales información personal software compras y banca en línea y otros detalles de la vida moderna que dependen de tu celular bueno es este próximo viernes 7 de junio de 6 de la tarde a 7 30 el próximo viernes en casa michoacán en el 340 de a ver de gran boulevard el gin para más información hable al teléfono 6 30 480 66 28 es muy importante además pues ya tenemos muchos micro pequeños empresarios en eeuu de origen michoacano esto les puede ayudar mucho para tener una protección de datos en sus equipos cibernéticos y en especial en su celular ustedes saben que siempre estamos expuestos a ataques a nuestra privacidad bien hablando de casa michoacán el gin únete a las clases de zumba en casa michoacán el gin impartido por la maestra silvia carolina reyes a ver vamos a ver del del 1 al 28 de junio ya empezó impartido por la maestra silvia carolina reyes este curso de zumba en casa michoacán el gin los miércoles 5 hoy hoy empezó 5 12 19 y 26 de junio de 6 de la tarde a 7 de la noche en casa michoacán el gin en gran boulevard 340 para más información en el 630 480 66 28 en chicago bueno pues el día de ayer tuvieron una conversación el presidente de méxico lópez obrador y yo biden el presidente biden donde se destacó el apoyo de méxico en una nueva política migratoria y cierre en la frontera hay un plan este lo vamos a tener más en detalle el día de mañana en nuestro noticiario matutino mientras tanto puede usted consultarlo en nuestra página de tv monarca dupage en casa michoacán dupage estamos comprometidos también allá en chicago con el bienestar de las familias por eso recientemente organizamos un evento sobre salud mental especialmente diseñado para ustedes porque es importante hablar sobre este tema porque cuidar nuestra salud mental es clave para construir familias fuertes y felices en este evento exploramos herramientas y estrategias para manejar el estrés promover el autocuidado y fortalecer los lazos familiares juntos podemos crear un entorno de apoyo y comprensión casa michoacán dupage en chicago recuerde que nosotros estamos al pendiente de todas estas actividades de las casas michoacán en illinois bueno regresando a michoacán el gobierno del estado pone manos a la obra para hacerle frente a la sequía con una inversión histórica de 521 millones de pesos destinados a obras hídricas a fin de aprovechar mejor y preservar el agua que constituye un patrimonio natural invaluable para las y los michoacanos bueno el gobernador Betoya se reunió con lo que será la bancada de morena PT y verde hombres y mujeres comprometidos con la transformación con quienes intercambió puntos de vista y se trabajará muy de cerca para construir un mejor futuro para el estado de michoacán las canastas básicas subsidiadas de carne frutas y verduras ya están de regreso ahora serán entregadas en el salón de la UBRIS el oro el próximo 21 de junio y es muy fácil acceder a ellas para solicitarlas acude a las oficinas del instituto de la mujer o desarrollo social de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a las 5 de la tarde para mayor información llamen a los números 712-215-4178 y al 711-125-1526 portafolio de carne 500 gramos fajitas de carne de cerdo 500 gramos de carne molida de cerdo 1 kg de carne al pastor 500 gramos de papas costo 225 pesos ganasta de fruta 7 kg de fruta de temporada de primera calidad costo 110 pesos canasta de verdura 7 kg de verdura de temporada de primera calidad costo 100 pesos instituto de la mujer ubicado en avenida del ferrocarril planta alta del mercado municipal álvaro 712-215-4178 en desarrollo social también ubicado en calle carolina lino número 13 colonia centro planta alta en las oficinas de telégrafos próxima entrega 21 de junio del 2024 en el salón de ubrius fecha límite para registro y pago el 17 de junio de este mes bueno el día de hoy el licenciado Israel Luna García acompañado de su esposa y en conjunto con su cabildo cortaron el listón para inaugurar la calle Álvaro Obregón pavimentada en concreto hidráulico esto en Contepec y vendrá a mejorar en forma grande a todas las personas que transitan por esta calle que se había solicitado durante muchos años y que hoy es una realidad allá en Contepec en Zitacuaro Michoacán se inauguró la construcción de un domo más en la comunidad de Toma de Agua en la escuela primaria José María Morelos la techumbre consta de edificación de 16 por 29 metros con una cubierta de 461 metros cuadrados en beneficio de 169 alumnos directamente más obras para nuestras comunidades fue en la tenencia de San Miguel Chichimiquillas donde se construyó un domo en favor de todos los habitantes para que realicen sus reuniones asambleas y eventos dignamente la obra consta de 190 metros cuadrados de techumbre en la heroica Zitacuaro bueno tenemos un aviso de empleo si usted quiere solicitar personas para su trabajo tenemos una sección especial de el empleo en TV Monarca es muy económico solicito personal para lavar autos únete a nuestro equipo chine out shine out de auto shine auto de ciudad hidalgo solicita personal para lavar vehículos excelente ambiente laboral buen sueldo sexo indistinto un día de descanso horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde domingo de 9 a 3 pm una hora de comida llevar solicitud elaborada en avenida de los charros número 46 colonia lienzo charro mayores informes ahí tenemos el teléfono 786 688 0394 por ahí los esperamos si usted desea trabajar y hacerlo con empeño pues ahí está esta oferta para lavar autos en ciudad hidalgo por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos se encuentra Cristina Espino y Víctor Hugo Navarrete que pasen buenas noches nos vemos mañana en punto de las 9 15 de la mañana de la mañana no 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 ¡Gracias!